Estilócratas, bienvenidos a este nuevo video, es un gusto saludarlos como siempre y hoy queremos hablar con ustedes acerca de los futbolistas retirados que abren sus casas de moda y uno de ellos es Weiko María hoy les hablaremos sobre esta marca de ropa de alta gama que no fue fundada por un diseñador o un empresario sino por un par de futbolistas en Japón si, aunque parezca extraño, ese par de futbolistas se aventuraron en la industria textil y hoy su marca es altamente reconocida en todo el mundo a menudo se dice que en lugar de vender productos la intención de una marca debe centrarse en presentar un estilo de vida o una experiencia esta tarea a menudo es bastante desafiante ya que proviene de un punto de vista individual para el diseñador y que el público en general puede pasar por alto para la mayoría es el magnetismo visual y la historia de una marca lo que puede cautivar y convertir a los consumidores para Keiji, Ishizuka y Atsu Ikomori fue el amor por el deporte, las mujeres, la bebida, la música y los hombreros lo que les permitió crear seguidores a través de su etiqueta Waku Maria como dijimos el fútbol es lo que unió a Keiji, Ishizuka y Atsu Ikomori mucho antes de la fundación de su marca después de una jubilación anticipada del club deportivo Tokyo Verde de la J League de Japón Mori abrió el Rock Steady Bar en el distrito Meguro Aobadai de Tokyo que ahora sirve como la sala de exposición de Waku Maria este lugar tuvo como propósito difundir una sensación rocabili de los años 50 además de deportes, alcohol y una mentalidad de espíritu libre el establecimiento pronto comenzó a atraer a una multitud al darse cuenta de que podían cultivar seguidores siguiendo simplemente lo que les gustaba Ishizuka y Mori comenzaron a vender ropa y artículos para el hogar bajo el nombre de Rock Steady poco después comenzaron a trabajar en pequeños proyectos de colaboración con WTAPS y Yoshida & Company hacia el desarrollo de su propia línea Waku Maria ofrece una enorme variedad de opciones personalizadas y adecuadas una oda al verdadero caballero con claras influencias italianas y británicas los diseñadores de la marca se destacan del resto por su combinación de cortes elegantes minimalistas, gráficos y lemas que solamente pueden describirse como bastante controvertidos cada temporada cuenta con casi 100 piezas con una variedad de combinaciones dentro de cada categoría los más reconocibles son las chaquetas con un bordado en la parte trasera camisas y prendas de punto sin embargo, la firma de la marca y los artículos más codiciados muestran las palabras en letras mayúsculas o cursivas Waku Maria, culpables o Paradis Tokyo en los últimos años han colaborado con Jim Harmush que es un director de cine independiente muy importante y con Guido Dave, un artista que ha llamado la atención por su trabajo creativo en Collage, su trabajo en conjunto ha producido mucha tensión en el mundo de la moda en 2011, la compañía comenzó a poner un énfasis muy consistente en trabajar con artistas durante cada colección incluidos el fotógrafo Tim Barber, el director del cine independiente Jim Harmush y el pionero de la cultura juvenil Larry Clark aunque las ofertas de Waku Maria en América del Norte se limitan actualmente a un puñado de almacenistas las piezas clásicas con letras y bordados son siempre las primeras en venderse con la música como base de su inspiración Waku Maria propone un estilo que tenga la sensación de romance y glamour cada temporada se inspiran en sus experiencias cotidianas afirman que la música, las películas y el arte son el gatillo que los hace ser creativos, originales y únicos hasta luego, estilo catástrofe, que les vaya muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!